Salimos de la collada de Ubierzo o collada de Valdeteja y nos dirigimos al paraje de Sancenas, pasando por la zona de Valdelas Rubias y en continuo ascenso pronto llegaremos a la zona cástica de las Vicerreras para hacer un recorrido por estos parajes y pastos de montaña donde destaca la Peña del Sumidero, la Fuente de Sancenas, las Peñas de Mediodía y Peña de las Tablas y Cuetos Calvo y Palomas. Regresamos al mismo lugar donde iniciamos la ruta. En total hemos recorrido unos 11 kilómetros y cerca de 500 metros de desnivel. La caliza reina en este paisaje que asciende por puertos y colladas creando formas variadas derivadas de la acción erosiva del agua. Quizás haya posibilidad de contemplar algún rebeco en los picos más altos o aves como el Trepa Riscos o las Chobas, capaces de sobrevivir en las más altas cumbres. El sendero comienza en la Collada de Ubierzo o Collada de Valdeteja para continuar por praderíos ascendiendo hasta llegar a Fonfría donde un tradicional chozo de pastores convive con otras cabañas. En la fuente de Fonfría hay un abrevadero para el ganado. Desde este punto pueden contemplarse unas buenas panorámicas de todo el entorno de Genicera. El camino continúa más adelante al borde de grandes calizas hasta la zona de las bizarreras donde pasaremos unas colladas para llegar después a la Peña del Sumidero donde un arroyo que nace muy cerca en la fuente de Sáncenas desaparece para continuar su curso bajo tierra. Según la creencia popular, beber de la fuente de Sáncenas abre el apetito. Regresamos de nuevo a Ubierzo por la Collada de la Peña del Sumidero para encontrarnos de nuevo en las bizarreras. Desde allí regresaremos sobre nuestros pasos al punto de partida. Regresamos de nuevo a Ubierzo por la Collada de la Peña del Sumidero ¡Gracias! 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 Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!